Le damos paso enseguida a la entrevista con la comunicadora Paola Cabezas, Asambleísta Nacional por la Revolución Ciudadana y exgobernadora de la provincia de Esmeraldas. Paola, buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Saludos a usted y a toda su audiencia. Gracias, Paola, por estar aquí en Unnoticias. Un gusto para nosotros. El pleno de la Asamblea conocerá mañana, sábado 27 de enero, el informe para primer debate de la ley que plantea el incremento del IVA luego de la aprobación en la comisión, pero que no contó con el apoyo precisamente de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Ahora el presidente Kronfle convocó la sesión para las 9 de la mañana en modalidad virtual. Pero, Paola, si la votación definitiva fuese mañana, la propuesta del Ejecutivo no contaría con los votos para su aprobación precisamente por esta falta de apoyo ratificada este jueves por parte de la Revolución Ciudadana. Sí, en efecto, y no solamente la Revolución Ciudadana. Creo que es importante interpretar el efecto de esta ley hacia la ciudadanía. Si bien el presidente de la República tiene un respaldo de la ciudadanía por su gestión como presidente, creo que también hay que revisar los otros numeritos que el presidente o su gobierno no quieren ver, que es justamente que más del 70% de los ecuatorianos no están de acuerdo con el incremento de tres puntos al IVA. En ese sentido, creo que no hay una contradicción porque creo que el framing mediático está un poco direccionado a la decisión de la Revolución Ciudadana de no apoyar la ley, cuando también la bancada del Partido Social Cristiano, los señores de Construye, algunos independientes, no están de acuerdo también con la propuesta del Ejecutivo. Pero es mucho más fácil como enfocar, digamos, los flashes hacia la Revolución Ciudadana, como somos los que nos oponemos, cuando en realidad hay una lectura mucho más profunda de lo que está sucediendo en el país en materia económica. Decían que en la Revolución Ciudadana en el 2016 incrementó dos puntos al IVA. Sí, era justamente gobernadora de Esmeraldas. Y le puedo decir, Javier, que las condiciones económicas en ese momento del país eran completamente distintas. No podemos comparar la contracción económica que está viviendo el Ecuador desde que sufrimos la pandemia hasta este momento, siete años, en donde este país no ha existido ninguna iniciativa de política económica que reactive la economía, que fortalezca la dolarización, que le permita a la clase media, porque a la larga la clase media es el gran sánduche que mueve esta economía, el que consume, el que compra el carro, el que viaja. Esas personas tienen siete años que ni siquiera pagan las hipotecas de sus casas. Y a ese gran sánduche que es la clase media, tienen siete años metiéndole impuestos, golpeándolos, y ahora a esa gran clase media, que ya no es clase media, ahora han pasado a ser un sector que engrosa las filas de los pobres de este país, y es allí donde otra vez, porque ya pasó con Moreno para la ley humanitaria, que también le permitió a la banca ganar más plata de lo que deberían, o sea, por Dios. En una, en un, a ver, el Estado es el gran padre, Javier, y quiero traducir esto a lo más sencillo para que la gente entienda de lo que nos jugamos. El Estado es el gran padre, y un padre responsable sabe cómo tiene que distribuir la economía para no golpear a los menos favorecidos. Y precisamente, Paola, ante esto, ante esto, Paola, la Revolución Ciudadana, pues, ahora aboga por unificar estos informes de minoría y que llegue al Pleno. Entre las propuestas de parte de su bancada está la contribución especial de hasta el 35% para la banca, por un lado, y también del 1% al patrimonio desde un millón de dólares. Son las opciones que ya han presentado la Revolución Ciudadana. Sí, y son opciones legítimas. ¿Sabes por qué, Javier? Como le decía, son siete años en donde la balanza se giró, se ha venido protegiendo a los grandes capitales, la banca ganó como nunca antes en la historia, cerca de 2.200 millones. En ganancias netas estamos hablando de 700 millones. Una contribución única, que usted ha dicho, del 35% por este flagelo que está viviendo el país, creo que sería demostrar que en realidad quieren a su país, porque es aquí donde se brindan las condiciones para que ellos puedan generar riqueza. Sin embargo, sacan los recursos. Bajaron el ISD a tres puntos. Hoy estamos pidiendo que se incremente. Dicen muchos, no, ¿pero por qué? El tema es que sacan dólares de aquí, en muchas ocasiones, a paraísos fiscales, porque no es la persona de clase media que saca plata de aquí. No es la persona que tiene la telita del barrio, o que vende pescado frito en una esquina, la que saca plata de aquí. No, sigue siendo los que tienen grandes capitales. Paula, pero hablemos de lo que precisamente su bancada está proponiendo en honor al tiempo. Pues no, la Revolución Ciudadana insiste en esto, que no es la solución subir el IVA al 15%, incluso su colega, el legislador Blasco Luna, elaboró este informe de minoría en el que asegura que incrementar el IVA es antitécnico y que afectará a los ecuatorianos. Pero ¿cómo se va a trabajar en esta contribución especial de hasta el 35%? Quinto, explíquenos eso, por favor. Eso es sencillo. Primero, porque son datos reales con los cuales se cuenta ya esos recursos, la banca los ganó. Es una contribución directa que sencillamente tienen que pagarla de inmediato, porque eso es lo que están un poco confundiendo. Claro, el IVA es un impuesto indirecto que rápidamente, cuando realizas compras, puedes recaudarlo. Pueden hacer exactamente lo mismo con el ISD, pueden hacer exactamente con la contribución a los excedentes que ha ganado la banca. Y exactamente, mi estimado Javier, se puede hacer lo mismo con los evasores tributarios. Aquí el país no puede salir adelante si hay unos que nos ponemos el hombro al país y hay otros que evaden descaradamente impuestos. En este país, las 500 fortunas más grandes deben 2.000 millones de dólares. Y esto sin intención de polemizar. Si el mismo grupo económico del presidente Novoa diera el ejemplo, pagando los 140 millones que le debe al fisco ecuatoriano, allí tendríamos muchos recursos, plata, así, con constante y sonante, para poder intervenir en los temas de seguridad que son tan necesarios. Pero, Javier, no nos olvidemos que si no hay un plan de intervención social, estos serán simplemente paños de agua tibia a un problema que es estructural. Ojalá esté entendiendo el gobierno también en esa misma lógica. Paola, Jorge Acaiturri, del Social Cristiano, ha dicho también que no cree que este archivo del informe de mayoría sea el mejor camino y considera que aún existe la posibilidad de diálogo y llegar a acuerdos para financiar el conflicto interno en el que vive el país. Pero también desde el oficialismo, y eso quisiera saber cuál es su análisis, prefieren no hablar aún de votos ni posturas definitivas. Recordemos, si bien el informe para primer debate se aprobó con 5 de 9 votos en la comisión, saben que en el pleno, sin la Revolución Ciudadana, es decir, sin el correísmo y sin el Partido Social Cristiano, la norma se vuelve prácticamente un imposible, Paola. Insisto, y no solamente el Partido Social Cristiano, no solo la Revolución Ciudadana, sino que también construye, y los independientes. Yo creo que es importante que el Ejecutivo aprenda a escuchar, porque en un espacio de diálogo político es necesario que también interpretemos y sepamos escuchar, porque si bien el Presidente de la República tiene, sí, eso es indiscutible, lo dice la ley, la iniciativa para temas económicos, eso no implica que la Asamblea Nacional pierda su rol de legislador. Nosotros tenemos toda la facultad de modificar y hacer propuestas distintas a la propuesta presentada por el Presidente de la República. Entonces, no estamos nosotros proponiendo algo que no se pueda hacer y que vaya en realidad con la dinámica económica que está viviendo el país. Yo siento, Javier, que hay una presión hacia el Presidente por parte de los multilaterales. No olvidemos que en el 2017 Lenín Moreno firmó una carta de intención con el FMI comprometiéndose al incremento del IVA del 12 al 15%. Entonces, ahora el Presidente, en un problema grave de liquidez, donde tiene, sí, un problema de balanza fiscal de cerca de 5 mil millones, un déficit fiscal, perdón, de 5 mil millones de dólares, está buscando cómo congraciarse y cumplir con los multilaterales. Pero yo creo, Javier, que solamente nosotros sabemos cuáles son nuestros dolores y nuestras angustias. Y el Presidente debe ser mucho más consecuente y cercano con el pueblo, con los ciudadanos, sobre todo con la clase media empobrecida, que es este país que ya no aguanta más. Ahora, usted hablaba, Paula, también de esta otra bancada Construye, ¿correcto? Ellos exigen también en la sesión de mañana precisamente un plan económico integral para resolver este déficit que tanto padece nuestro país y pues en el que se incluya la focalización del subsidio a los combustibles y la reducción de los gastos no primordiales del Estado. ¿Cuál es la posición de la revolución ciudadana? Mire, el Presidente puede considerar reducir lo que considere, pero ya me preocupa porque ya el Ministro de Educación nos acaba de decir, o ya hay una alerta de una reducción de 77 millones a la educación. Por favor, entiendan el problema que tiene este país en este momento, la causa de la inseguridad, de la delincuencia, de que en este momento tengamos a tanta gente utilizando como mecanismo la delincuencia, es porque el Estado no está dando ninguna alternativa, porque el Estado no está reactivando la economía. Entonces, si reduces recursos en educación, eso significa menos chicos en universidades y colegios, eso significa menos becas, eso significa menos oportunidades para estudiar. Entiendan que la educación termina siendo la diferencia entre la vida y la muerte de un joven empobrecido de un barrio popular de este país. Son más los pobres en este momento. Entonces, el Presidente no puede seguir diseñando políticas para atenuar o para darle más privilegios a los que más tienen cuando se empobrece más la gente. Entonces, esa es la lógica. Y estamos de acuerdo. Debe haber un plan social para intervención. Porque, insisto, hoy puedes desarticular las bandas, puedes meter presos a los líderes, puedes tener 40 mil personas presas. Pero entiende que si no hay oportunidades, va a seguir existiendo un semillero para que sigan cooptando a niños de 8 años para que formen parte de bandas. Y estamos desmantelando a toda una generación que es la que podría poner adelante este país, pero no estamos haciendo nada por las futuras generaciones. Paola, entonces está claro, pues, que la Revolución Ciudadana no va a permitir ningún aumento del IVA en este proyecto de ley. No, Javier, porque primero fuimos gobierno y sabemos cómo enfrentar las crisis económicas sin golpear a la gente. El presidente de la República ha llegado a un momento de contradicciones y lo completemos. Porque una cosa es ser candidato y estar en campaña y decir, por ejemplo, no vamos a explotar el Yasuní TT porque era en ese momento políticamente correcto cuando ahora dice que va a promover una moratoria para explotar el Yasuní. Esa es la diferencia. Porque nosotros sabíamos que había un déficit fiscal de 5 mil millones. Y para cubrir esos 5 mil millones tenemos que saber de dónde. Por eso, nuestra propuesta a la presidencia de la República fue justamente hay que continuar explotando el Yasuní. Hoy el presidente se da cuenta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Entonces, lo que estamos diciéndole al presidente Javier son propuestas que son viables, que sirven para evitar un choque económico mayor, para evitar menos contracción económica porque téngalo por seguro Javier. El presidente cree que va a recaudar más. No, la gente va a dejar de comprar. Entiéndase. Paola, por otro lado, y ya para cerrar la entrevista, también tuvieron en la Asamblea la visita de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, y pues con su informe de gestión anual, ya ha dicho alto y claro, el mensaje ha sido no a la impunidad sobre el caso metástasis. ¿Qué análisis le merece, Paola? Bueno, una rendición de cuentas sobre los delincuentes muertos. Todavía no nos dicen nada sobre los narcotraficantes vivos. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que quizás quedaron pendientes en la rendición de cuentas de la señora fiscal, pero bueno, ya le tocará a la Asamblea Nacional porque de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos informes pasan a comisiones permanentes para que se verifique si la información que se dio allí contrasta o es real con la información que se ha venido generando dentro de la gestión de cada una de las autoridades. ¿Y a qué se refiere Diana Salazar, Paola, cuando dice que está consciente ella y que la Fiscalía también de que les resulta incómodo a algunos grupos políticos y también a algunos sectores delincuenciales? Incluso ha hablado del expresidente Rafael Correa mencionando que alerta del trabajo de la justicia con el único fin de entorpecer la acción y ha planteado pues la pregunta de que quién está financiando el terrorismo. Todo en un solo informe ante la Asamblea. Mire, la señora Fiscal debería dejar de injuriar más y debería ser más eficiente y efectiva en su trabajo. La señora Fiscal no habló del caso Danubio, la señora Fiscal no habló de manera más directa del caso León de Troya, la señora Fiscal está preocupada en este momento de nosotros, pero todavía sigue campante el cuñado del señor Guillermo Lazo, la señora Fiscal está preocupada de nosotros, pero todavía... Pero Paula, ¿eso le quita importancia o la necesidad de investigación en caso de metástasis? No, Javier, no le quita importancia, lo que pasa es que demuestra que la señora Fiscal tiene una agenda que prioriza unos casos y se olvida de otros. Nos quisiera, nos encantaría saber quién mató a Fernando Villavicencio, quién mató a Cherres, que era justamente la cabeza que dirigía toda la estructura de corrupción del gobierno de Lazo. Mire, Javier, yo no le estoy diciendo que la fiscal no investigue, hoy por hoy la ciudadanía está contenta que por fin hay una persona que esté haciendo su trabajo, pero no selectivo, no enfocado con el odio. La señora Fiscal siento en ocasiones que ella está haciendo a veces un trabajo con un odio y con una dedicación a un grupo político. Mire, está bien que trabaje, está bien si ella tiene las pruebas que las muestre, que investiga todas las investigaciones que quiera, pero que no sea selectiva. Así nos encantaría que con el fervor que se dedica hacia la revolución ciudadana, insisto, nos diga quién mató a Fernando Villavicencio cuando ya hay por ahí indicios por dónde viene el tema, que nos diga qué pasó con Cherres. Mataron a la única persona que podría desenmascarar o desenmarallar toda la corrupción del gobierno de Lazo. No nos dice nada. Listo, Paula. Así también quisiéramos que hagan énfasis porque si hay algo cierto en este país, quien puso toda la estructura del Estado para que permeara el narcotráfico es el gobierno de Guillermo Lazo y de eso no se dice nada. Paula, por otro lado y pues cerramos con esto. México aún no ha decidido la suerte del ex vicepresidente Jorge Iglesias Pinel como huésped, ¿no? Y ya Gabriela Sommerfeld ha informado pues que desde el pasado sábado la Oficina Diplomática de México no decidía aún sobre el asilo a Jorge Iglesias. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, en este caso México es un país soberano y que tiene que analizar todo lo que considere respecto a la petición que ha hecho nuestro compañero Jorge Iglesias. Eso lo quisiera hacer respetuosa porque insisto México tiene toda la facultad en este caso de tomarse el tiempo necesario para analizar los documentos y todo el asunto que involucra la posibilidad de entregar un asilo y es evidente que las condiciones que está viviendo el país es notorio que hay una insisto Javier hay un libreto dedicado a la reconstrucción ciudadana y mientras no haya garantías en este país yo creo que lo mínimo que puede hacer Jorge Glass es pedir justamente salir del país. Recordemos precisamente que Glass y otros dos exfuncionarios son enjuiciados por un supuesto peculado en obras públicas contratadas luego del devastador terremoto en el 2016 que precisamente pues fue aumentado el IVA en pues un 2%. Muchas gracias Paola tendremos otras oportunidades para poder dialogar. Siempre será un gusto Javier un excelente día abrazo grande. Buen día a la asambleísta nacional por la revolución ciudadana Paola Cabeza.